En la capital del Cesar, avanza satisfactoriamente la recolección de firmas del precandidato presidencial Rodolfo Hernández. Los coordinadores de la campaña se refirieron al arduado trabajo que viene realizando con la comunidad y hablaron de la experiencia del ingeniero civil que aspira a gobernar Colombia con su lema anticorrupción. Desde hace un año, el ingeniero Rodolfo me contactó por la amistad que tiene conmigo para que le ayudara en esta etapa de su precandidatura a la presidencia de la República. En primer lugar, me recomendó la recolección de firmas para poderse inscribir él como candidato presidencial. La meta que tiene él como candidato o como un movimiento que se llama Liga es reunir en el país más de un millón de firmas. Le exige el Consejo Nacional Electoral, le exige 570. Sabemos que en esto hay mucha drasticidad y se anulan muchas cosas porque no fueron bien diligenciadas. Pero estamos siguiendo estas pautas y estamos trabajando en el Cesar con gran ímpetu, con gran cariño porque sabemos las calidades de Rodolfo. Con Rodolfo me une una amistad desde hace mucho tiempo. Hace 45 años trabajamos juntos aquí en Villalupar en la construcción del barrio de Canares. Desde esa época no hemos perdido ese vínculo de amistad. Y por eso es que estoy yo aquí ayudándolo, no como jefe, porque la parte de jefatura nunca me ha gustado, pero sí como su gran colaborador y como gran cabeza de esa causa. El político no es. Él se metió a la candidatura de la alcaldía de Bucaramanga porque un grupo de amigos hicieron el reto. ¿Por qué no acabamos con esta politiquería que hay en Bucaramanga? ¿Por qué tú? ¿Por qué no yo? ¿Por qué tal cosa? Y coincidieron que él era el indicado para eso. Se postuló a la alcaldía de Bucaramanga y fue un éxito. Un trabajo sin sacar una valla, un trabajo sin salir a la calle, un trabajo sin hacer el gasto, como dice uno, de comprar teja, de gastar cemento, de gastar almuerzo. Nada, él no gastó nada en ese sentido. Y triunfó, triunfó contra la politiquería del momento, triunfó y acabó la corrupción en esa alcaldía. Él cuenta que cuando llegó a Bucaramanga había un déficit fiscal grandísimo. Lo subsanó, lo remedió, hizo obras grandísimas y dejó en caja 100 mil millones de pesos. Entonces sí es una buena administración. Acabar con la corrupción, acabar con ese fiscal haciendo obras y dejó un superávit fiscal. Es un gran positivo ese balance. Él mismo dice que todos los candidatos son buenos. Él mismo dice. Pero él tiene una particularidad que el pueblo lo está respaldando. Acabar con la corrupción, acabar con los ladrones, acabar con los politiqueros que acabaron el país. Su gran campaña es, son bajo cuatro insignias. No robar, no mentir, no traxionar y cero impunidad. Para esos argumentos está basada su campaña. Se han sumado muchos voluntarios. Actualmente tenemos voluntarios en Codasi, en La Jagua, en La Gloria, en Saloa, en San Diego, en La Paz, en Becerril. Es un trabajo muy bonito porque la gente llega a la oficina a buscarnos, a querer sumarse. Se llevan una hoja, se llevan dos, me piden diez, se las envío. Y en eso se ha desarrollado el proceso de recolección de firmas a base de voluntariado. Ya hemos recogido aquí en el departamento alrededor de mil trescientas firmas a punta de voluntariado. Eso creo que es algo excepcional y que hay que reconocerle al ingeniero Rodolfo Hernández, que generaba sentimientos en las personas. Bueno, nuestro grupo es muy mixto. El ingeniero Pava, junto con otros amigos de más o menos la misma edad de ellos, están en el grupo, están trabajando, pero hay muchos jóvenes sumándose. Bueno, yo soy un ejemplo claro de eso, que los jóvenes se están sumando a esto porque ya no están comiendo cuento. Ya no se comen el cuento de derecha o de izquierda, sino que realmente están siendo conscientes que el cambio debe partir desde el momento en que escogemos a los dirigentes. Que esto no tiene nada que ver con ningún partido, sino más bien de cambiar la manera en la que elegimos. Y en ver las calidades de las personas que escogemos. Por ejemplo, no ver qué tantos títulos tiene la persona, sino qué es lo que realmente ha hecho en su vida y qué méritos ha hecho para ejecutar de buena manera un puesto político. Que la finalidad es servir la política, es un servicio a la comunidad indistintamente de quien se hable.